Muy buenas tardes señores pasajeros, esperamos no molestar en su viaje, de todo lo contrario, sacar un poco la rutina. Nosotros somos dos artistas callequeros que nos gusta hacer freestyle, para que ustedes crean que va a improvisar, vamos a pedir tres palabras a tres personas y con eso vamos a hacer un show con mucho respeto. Maestro mejor, pero... Chudo es la palabra del amigo de acá. Chudo, maestro. Faltaría una palabra más. Las palabras son hola, chudo, maestro, rojo. Mira, mi concesia está tranquilita, hablamos de rojo como el polonón y la capericita. El rojo es el color del corazón, cuando yo rapeo siempre lo hago en la improvisación. De verdad, estamos hablando de artes marciales, yo voy como el Rocky, soy maestro desde el judo y también desde el kickboxing. ¿Cómo te golpeo? Porque yo soy un kidan. El usuario con un volcán rojo. Yo te tengo como el séptimo dan. Yo la veo porque tengo virtud. Mi amigo hace yo, judo, judo, yo soy kungu. Para que usted entienda, me mano la merienda. Sin ninguna ofrenda, espero que me comprenda. Yo tengo como el testigo, yo tengo la letra, pero no te lo puedes comer. Yo soy el proxeneta, pego patas con los caras rocas. Yo empecé a improvisar el pentagrama. Tengo el rojo de la calle, no me trozo, fama contra fría. Yo rapeo porque yo no me enojo. Pero tenía el amigo, le puse una pata y le dejo el poquito loco. Yo rapeo siempre porque yo no pego poco. Yo me enojo con el loco, como rojo por orojo. Que de verdad yo te improviso, palabras son de otra liga. A mí me llaman Jack Lopandana, el estilo de Steven Seagal. Yo pego el rap a hacerlo completo, todo el sudo. No me quedo mudo, mi talento se va a formar y asudo. Yo creo al momento en que rapeo. El amigo que está ahí, el futuro campeón mundial de boceo. Yo rapeo siempre, la palabra te la ideo. Porque vengo con un talento que yo te lo sampleo. Que de verdad que improvisando soy la argolla. Soy Rocky Balboa, Rocky Marciano. Moja, pedalí y Oscar de la olla. Te puedo pegar con a Mike Tyson, estilo psycho. Te lleno de profil, te mando palcajú de Mike. Tengo más como la Crepa Rodríguez. Yo improviso, muchas gracias, me confundió con Justin Bieber. Yo rapeo siempre, el talento va en describe. Porque a mí me gusta rapear con las micros de Chile. Hablan de rojo como el corazón, lo saco como David Jones. Con libertad de impresión, vuelo con la inspiración. Más de imaginación, yo no me vendo por televisión. No hablo mal de la mujer, es rap, no reggaetón. Mira, el rap siempre llega y se programa. Hablamos de rojo como si fuera rojo fama contra fama. Yo rapeo de la rima, no la preparo. Yo ando de rojo porque yo soy promotor de claro. Es de verdad que yo soy claro, no te hablo de celular. ¿Cuánta gente quiere el Instagram o el WhatsApp o juega el Candy Crush? Seguíse el pulgar, tanto me ha cambiado. Voy a recrear un poco de arte nacional pa' que empiecen a madurar. Mira, estamos en la 516, un actor ley. Yo rapeo porque soy como el sensei. El rap es fácil, pa' mí es como jugar play. Pa' que entienda el judo con el flow que rey. Así lo vengo haciendo, sabes que lo hago siempre en complemento. Hablamos de judo, yo soy cinturón negro con mi talento. Espera la cosenta, el complemento, cuarto círculo. Contra el viento con temperamento. El rap chileno va en aumento. Mira, el rap chileno va en aumento. Mientras se sube el amigo, viene a escuchar un poco de este talento. Estamos en el padre hultado. Rap que te ha cruzado, no he notado que esto es improvisado. Y en este improvisado, con martes marciales, ya con las vocales. Dale rima, perpendicular y dale, exhalé. Que yo escale, rima en el momento porque es momentáneo. Raperos no tiran a rabato, el rapero chileno cuba el cráneo. Bueno, mi gente, ahora para despedirnos queremos pedir dos, tres palabras más y con esas nos vamos. Amigo, ¿me dirías que hay una palabra? ¿Tú crees que cualquiera dice otra palabra? Colegio. Colegio. ¿Me dirías que hay una palabra? Tarmania. Tarmania es la palabra. Bachelet, bachelet. Tarmania, colegio, bachelet. Bachelet, bachelet, bachelet. Es de verdad porque yo tengo el testimonio. Estamos hablando de Tarmania, rapiándose hay un demonio. Por eso estoy avisando, lo hago siempre. Vamos, lujo, paso siempre del insumen a subir y hasta el insumen. Mira, vamos a arrancar de bachelet. Bachelet, me va con mi oché y vamos con la misma ché. Esta es hecha por el mismo ché. Para que venga el talento que yo hago, para quitar el estrés. Y es el estrés, de verdad que con talento, bachelet ocupa lente. Y aún así de la sociedad con mucho aumento. Me encanta improvisar porque voy a hablar del gobierno. Y todavía espero que bachelet me regale el bono invierno. El amigo va escuchando música. Yo quiero escuchar que bachelet me va a lo que es tu educación pública. Mi talento va en contra de la república. Me sacó la tónica, mi música me sirve. Yo hablo de los políticos, aquí estoy con mi hermano. Pa' que izquierda y derecha se roban con las dos manos. Por eso que improvisando te doy un consejo. Porque el rap chileno no se vende como Camila Valleja. El rap también me odia a la tía. Pero si te pierdas y derecha, soy más bajo, voy por lo barría. Mi talento va porque esto es la dinastía. Ocupo ya mi sabría y mato al policía. Sabes que improvisando, macho, mi palabra despilparra. Deben jarra, hablamos de colegio, lo que me hicieron la cibarra. Sabes que te improviso, yo no voy al colegio. Prefiero estar en la calle rapeando el mayor privilegio. El amigo dice demonio de la mania. No soy como la Dorte y que era en Vueltermania. Que hasta el terminal de Alameda a mi mente no se atreva. Bachelet, esto es la vereda. Que de verdad que improvisando es la palabra que preocupa. Voy con Tamaña junto al conejo, busco al patoluca. Por eso improvisando te hablo todos los monitos. Decapito sobre un micro con el rap yo mortifico. Mira, yo le canto con un guitar pasajero. Y la Bachelet más fea que la doctora Cordero. Yo la veo siempre porque no me desespero. Tiro mi tiro de gracia y te hago el fuego verdadero. El fuego verdadero y el desespero, verdad que yo me he roto. No es casualidad que llegue Bachelet y ocurra un terremoto. Verdad que te improviso y después se va a meter a un mirame. Y va a haber un tsunami. Yo desalmo la política como origami. Yo rameo porque soy un vici. Chile no salió campeón mundial porque no asista a Bachelet. Para que entienda yo aquí quito el estrés. 100% improvisando ya me haré un 3-3. Que de verdad que improvisando sabes yo lo hago recíproco. Mi rameo es apretado como el bolsillo de un político. Yo llego a la moneja, después llego hasta el congreso. Y le hago un atentado porque el rapero tiene excesos. Bueno mi gente, esperamos no haber molestado. Cualquier aporte monetario se agradecería de corazón. Estudie lo que más pueda estudiar. Respeten para que lo respeten. Caso cerrado. ¿Tení plata? ¿Sí? Lo tengo en la mochila. ¿Sí? Lo tengo.